Bienvenidos al Instituto de Estudios Superiores y de Investigación y Postgrado, Ventanas al Conocimiento, al Doctorado de Humanidad en Mención Educación. Bienvenidos todos a esta unidad curricular, la cual se está desarrollando a través de la plataforma que con distancia podemos estar también de manera cercana. Un abrazo para todos, bienvenidos a Teorías de las Ciencias Humanas. Hoy vamos a darle importancia a estos debates metodológicos clásicos contemporáneos de las ciencias, de esas ciencias humanísticas. Es importante que estemos todos muy atentos de ese proceso, de esas polémicas metodológicas clásicas que se han venido desarrollando. Bienvenidos todos, bienvenido Janet, Gerardo, Javier, Rafael, Aida Luz. Bienvenidos a este proceso de formación doctoral. Las ciencias humanas y la educación en debate. ¿Cómo podemos establecer eso? ¿Y cómo podemos llegar a esos debates metodológicos con la investigación social? Si nosotros hablamos en esos procesos de formación, podemos entender que la metodología o la parte metodológica está dada muy hacia la investigación científica. Entonces, esos debates nos van a llevar, uno de los debates más relevantes en la actualidad, gira en torno a lo que podemos desarrollar, o puede ser considerado una explicación, una explicación válida en las ciencias sociales. Esa ciencia social, y como yo les decía anteriormente, buenos días, buenos días. Me gusta que en una oportunidad les dije, prendan cámara para vernos, y ustedes voy, no tuve por qué decirles, porque están ahí, estoy viéndolos. Bienvenidos, bienvenidos todos. Entonces, ahí estamos dando una fuerza y de estos procesos, de estos procesos que están dentro de nuestra formación humana, para irnos a ese comportamiento social que estamos dando. Desde la aparición de la sociología en el siglo XIX, se hace una discusión muy interesante, cuáles son los términos y conceptos, quizás legítimos, que se deben incluir en una explicación del fenómeno social. Ese fenómeno social que está ahí presente, y que esos debates metodológicos han estado ahí, se hacen varias interrogantes, como cómo se debe explicar un evento social sobre la base en personas individuales, o se puede explicar un evento social con las características psicológicas de los individuos, o se puede resolver o explicar un fenómeno social con las habilidades y destrezas de los individuos. En fin, son muchas preguntas. Entonces, pudiéramos quizás decir, lo puede solucionar con las entidades colectivas, ¿sí? ¿Cuáles son las entidades colectivas? El Estado, las líneas, entonces los pueblos, entonces podemos decir que se puede considerar las estructuras sociales. Todo eso nos lleva a ese debate metodológico que nos va permitiendo darle una relevancia al proceso. Para alcanzar todo esto, en esos debates metodológicos, para alcanzar, para poder lograr como ser humano. Entonces, eso vamos a pensar que todas esas cosas que consideramos que se le puede solucionar a un fenómeno social a través del Estado, a través del grupo, a través de los pueblos, a través del proceso psicológico, a través de habilidades y destrezas, tantas, tantas cosas que nosotros nos preguntamos. Entonces, eso puede darle una visión distinta al entorno metodológico que está presente en los procesos sociales. Entonces, se plantean importantes retos, incluso en la esfera política, social, económica. Entonces, la noción de todo esto es que la metodología se sitúa en el escalón anterior al descubrimiento de la realidad. de estas verdades, que es algo previo a la investigación científica, metodológicamente hablando, es previo a la investigación científica. Entonces, hacemos observación, podemos hacer un develación, podemos develar, podemos diagnosticar, o podemos analizar situaciones sociales. Entonces, por eso, estos debates metodológicos corresponden a las teorías de John Watkins y a León Paul de Staines, que ellos dos, posteriormente, pudieron decir que con la llegada de las propuestas sociales, ellos señalan eso, que con la llegada de esas propuestas sociales o metodológicas, también pudiese tener una discusión que está ahí presente, pero luego de ellos, de los teóricos John y León, llegaron opiniones y propuestas feministas. Dos mujeres que dijeron lo siguiente, que es Julie Nelson y Sally Aslander, denuncian que la metodología científica puede incluir rasgos rasgos o sesgos ideológicos y que lo que más debemos tomar en cuenta según esos aportes feministas es lo social, las verdades sociales que tenemos y que a través de la observación, a través de esa metodología, a través de los métodos que nosotros podamos aplicar, vamos a tener respuestas. Entonces, uno dice que corresponde a teorías, ¿sí? John y León dice que corresponde la metodología, pero el aporte feminista dice que denuncian que la metodología científica puede incluir sesgos ideológicos y por tanto es importante ampliar su política hacia terrenos sociales, hacia terrenos sociales, hacia terrenos políticos, que no solo son teorías, sino que tenemos que ir al campo a ver las verdades, las realidades. Esos debates metodológicos entre ellos nos ha dicho que también se debe considerar el debate a partir de que William Bernal habla de algo muy importante. Mira que hay tres formas, vamos arriba con dos, después nos viene el aporte feminista, pero ahora William Bernard nos dice que lo dominó o que ha dominado esos debates metodológicos no ha dominado la construcción del sentido, de la razón, de la construcción de las realidades, de la construcción de análisis que guarda en relación con la esfera de la verdad, o sea, qué tenemos, qué observamos, qué consideramos. mira que dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro proceso social, nuestras teorías, ese que fuimos, que las estudiamos en el encuentro anterior, aquí pensando, las estamos estructurando ante esos debates, ajá, pero cuáles verdades son las que nosotros vamos a buscar en esos procesos, en esos debates metodológicos, cuáles son las verdades, las verdades políticas, las verdades antropológicas, las verdades sociales, psicológicas, cuáles son las verdades que tenemos. Entonces, ahí está, porque esa verdad o de las cuestiones de un hecho determinado nos va a llevar a analizar esa polémica metodológica. y ahí está presente también la educación dentro de esos procesos sociales y en un terreno que está muy bien entendido que es ver las necesidades, necesidades de los grupos, necesidades del individuo, que se vea de manera individual o colectiva, pero que es una cuestión de deliberación racional. Por eso también se incluye un proceso en que el debate metodológico tiene lugar en el seno de la práctica científica. lo que William llama ¿sí? Deberland William llama la capacidad de una narración para dar sentido a un hecho. Vamos a analizar mi estimado doctorando este enunciado importante que yo lo considero muy que está dentro de ese proceso metodológico. Es una narración para dar sentido de un hecho. Vamos a analizarlo tomando en cuenta y ese orden de idea a nivel de debates metodológicos contemporáneo de las ciencias humanas. Vamos a escuchar entonces. Voy a poner mi cómoda para escuchar. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Javier. A ver. Doctora, este, pues, muy importante todo lo que se dice de las ciencias humanas y la educación en debate. Muchas veces vivimos nuestra propia realidad, digo yo, porque prácticamente nosotros aquí en Arauca, pues, tenemos una realidad muy particular y es que de pronto la violencia es una cosa muy importante, o sea, muy marcada aquí en esta región. Entonces, uno mira toda esta cuestión y uno analiza qué es tan importante esta cuestión de las ciencias humanas, porque inclusive el presidente ahorita de nuestro país, Gustavo Petro, se lanzó con esta cuestión de Colombia humana. Entonces, uno haciéndole como esa esa mirada hacia ese lado, uno dice es tan importante uno mirar la parte humana de nuestro contexto, de todo lo que nos está rodeando, de todo lo que pronto enmarca toda esa parte educativa y es lo que la competencia de nosotros. Entonces, miramos de que lo que tú dices, ya todo eso viene pensado desde mucho tiempo atrás y de pronto uno no lo observa así, pero sí es importante uno mirar y de notar cada cosita que hay ahí y pienso de que cada quien vive su realidad, sí, ustedes, nosotros nada más pasando el río ustedes viven otra realidad, nosotros estamos frontera con Venezuela, sí, entonces digo yo, si uno mira esa cuestión, cada país está viviendo su propia realidad, si lo mira en el contexto como país, si lo miramos como contexto local y de pronto aquí a nivel de Colombia, miramos que también pues hay diferentes realidades en diferentes lugares, todo eso nos lleva a llevar de que la educación siempre siempre va a ser un debate, un debate y nada más también las situaciones, lo de pandemia marcó muchas cosas y marcó de pronto la forma de enseñar, habían estudiantes perdón, habían estudiantes que de cierto modo pues llegaban desde su casa con tareas ya hechas pero no por ellos sino por los mismos padres de familia, son cosas que pronto mira esa realidad que el padre de familia era por la necesidad de que pronto el niño pasara al siguiente grado entonces hasta le hacía las tareas entonces son cosas que uno mira que la educación también se reinventa pero de igual manera el niño tampoco no tenía ese proceso de aprendizaje entonces no que el niño si sabe pero cuando realmente ya pasa la pandemia y llegan a las aulas de clase viene el niño como con muchos vacíos entonces son la educación tiene mucha mucha tela que cortar y cuando uno mira el segundo punto que dice investigación social entonces uno se vuelve un investigador un investigador social claro claro gracias por ese aporte maravilloso mira Javier tú señalabas algo muy importante y una realidad que está dentro de tu contexto que es la violencia que está analizada internacionalmente en esas investigaciones internacionales que se han hecho tienen un enfoque de quizás como de una educación comparada ante el reto que representa la educación que hoy ¿verdad? que hoy ha tomado en cuenta algunos motores que deben ser analizados entonces la violencia entonces analizados partiendo de cada periodo periodo histórico que nosotros hemos tenido entonces en este caso Colombia Colombia está enmarcada en ellos en esos periodos históricos igual está Venezuela y los países del mundo entonces la violencia ha venido a nivel con esas investigaciones internacionales se han dado cuenta por eso esos debates metodológicos investigaciones ¿sí? esos métodos que nosotros estamos aplicando clásicos para poder interpretar y analizar todas esas realidades y verdades que tenemos la violencia ¿sí? es grande en Colombia entonces ha venido estructurando a nivel internacional con esas investigaciones con todo esos debates metodológicos que debemos tomar en cuenta los peligros históricos de cada país de cada región de cada contexto y que además la violencia se caracteriza o está caracterizada está caracterizada extraordinariamente en las raíces biológicas culturales ¿verdad? biológicas culturales económicas políticas históricas éticas espirituales miren hasta donde podemos ver todas esas ciencias humanas psicológicas personales ahí están también presentes colectivas siendo cada una de estos aspectos que estamos viendo con ese asunto que tú estás nombrando que se llama violencia y que han habido debates metodológicos internacionales y que según esa investigación entonces es un fenómeno de gran significado para la humanidad es un fenómeno social grande la violencia entonces vamos a considerar en estos momentos como doctorandos si ustedes como doctorandos pueden considerar este aspectos procedimentales que ayuden a nivel a través de un método que nos diga y nos ayude accionar motores como una como un constante flujo energizante en estos procesos sociales en este caso este fenómeno que tenemos que se llama violencia bueno hasta ahí le puedo hacer la retroalimentación para poder darle oportunidad a otro compañero cuéntenme gracias Javier gracias gracias por ese aporte muchas gracias a usted doctora muy amable quien más continuamos alguien aporte yo si quería no sé si otro compañero quería intervenir dígame muy buenos días rafael buenos días donde de donde me hablas de la india india que maravilla bienvenido bienvenido a venezuela país hermoso ok si bueno a propósito de las ciencias humanas que es definitivamente abarca tanto de la sociedad quiero traer a colación la oportunidad de que ya estoy en la india y que veo mucho cine indio y pareciera que el cine indio al menos el cine telugo que es al sur de india los temas centrales generalmente tienen una temática social por ejemplo la protesta hacia el matrimonio arreglado parece mentira pero a pesar de que la gente se opone al matrimonio arreglado o los jóvenes incluso como tienen tantos años arraigados a ello no pueden escapar de ello hay gente que por ejemplo va al extranjero estudia se forman conocen gente pero la presión de acá de la familia no les permite casarse con personas que ellos no aprueben y me he sentado a hablar con compañeros de trabajo sobre este tema sobre todo los de áreas de lenguas que de algún modo tenemos quizá una visión más pluralista del mundo por el hecho de conocer otras culturas y les parece que ese es el único modo de casarse y está muy sujeto el hecho de que mi familia lo apruebe o no por ejemplo si en mi familia generalmente las familias se ubican por varios miembros de familia en una casa puede ser una casa de cuatro pisos en donde hay unos 30 miembros familiares si todos mis miembros de familia no aprueban a la persona con quien yo estoy no me puedo casar mira que una manera es impuesto si y es y es interesante ver como como la sociedad no solo está acostumbrada sino crece se desarrolla forma familias están creen mucho en los núcleos familiares grandes en donde tiene que haber una un patriarca o una matriarca este que los que los represente de algún modo este creen por ejemplo en el color yo no me puedo casar con una persona de un color más oscuro que el mío o una persona más blanca que yo no se puede casar con una con de mi color Rafael un momento un momento yo te pregunto ay como se siente usted ahí que va a obedecer esas reglas no o obedecer esas normas esa cultura la cultura ya es una cultura entonces ¿cuáles serían esa esa forma o esos aspectos procedimentales que yo les decía hace rato que puedan ayudar a la humanidad a la índiga bueno sin duda tiene que ser la educación la educación la educación es fundamental pero una educación pensada desde una visión más internacional porque ¿qué pasa en nuestros países? educación comparada yo les decía hace rato educación comparada lo que usted acaba de decirle al compañero una educación comparada comparada totalmente una educación comparada sigamos bueno entonces no es una regla de estado no son políticas del gobierno de ningún gobierno de ningún partido sino son políticas de ética social es decir yo me comporto a como lo veo el vecino es como cuando decían bueno sí a mí me pegaban y a mí me enseñaron de esa forma y yo aprendí de esa forma y no voy a cambiar la manera es algo igual es porque así lo veo así lo he vivido no importa cuánto me forme es la única manera en que se hace entonces es interesante leer hasta qué punto puede uno con la educación digamos transformar una sociedad a que porque cuando hablas con los estudiantes de bachillerato no están de acuerdo con ninguna de esas cosas ninguno pero salen del bachillerato y lo primero que hacen es casarse sí porque tenemos que ir pensando Rafael todo lo que dicen pero voy para que no se me vaya esta idea o sea eso que dice entonces si estamos buscando una educación buscando una educación para la paz una escuela una visión de desarrollo social eso es lo que tenemos que buscar entonces eso eso debemos pensar en que si hacemos un servicio de calidad en la India ya es cultura ese proceso que tiene y es cultural es familiar es obedecer me imponen yo hago entonces el contagio que yo tengo dentro de esos procesos sociales interesante Rafael interesante ese aspecto que nos ha señalado que se llama familia y que la familia que yo organizo así no me guste bueno tengo que hacer la familia así no me agrade tengo que hacer una familia y si me lo aprueba mamá o papá o la familia yo me caso entonces es un matrimonio como tú decías es un matrimonio arreglado entonces mira y ajá entonces esa esa metodología que estamos discutiendo hoy debate metodológico qué método pudiera Rafael este pensar dentro de ese proceso dentro de ese fenómeno social que tiene la India bueno para para la investigación o algo así sí 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 bueno debería hacerse estudios como etnográficos y demográficos para ver las por ejemplo las diferencias entre entre grupos sabiendo que es un pueblo muy multicultural por ejemplo la India del Norte en qué se diferencia con la del Sur qué cosas comparten entre ambos qué cosas se diferencian incluso se pudieran hacer estudios estadísticos sobre las religiones hasta qué punto se permite casarse una persona de una religión con la de otra porque sí pasa aquí no yo creo que los estudios cuantitativos 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 mucho mejor ¿verdad? sí por supuesto porque si estamos hablando de la parte de India pudiéramos trabajar con el aspecto fenomenológico sí los rasgos sí el femenino por ejemplo el femenino sería un tema fundamental a trabajarlo en en este país hasta qué punto el femenino es relevante en la sociedad y eso son estudios fenomenológicos en el uso así por ejemplo desde una persona que tiene un digamos un ingreso muy bajo hasta qué punto puede alcanzar en la sociedad algún cargo importante y esos estudios fenomenológicos que vean como de manera diacrónica cómo evoluciona la mujer en la sociedad la sociedad es interesante Rafael interesante todo esto mira cómo nosotros vamos resolviendo situaciones a medida que vamos conversando estamos hablando de fenómenos estamos hablando de situaciones de realidades de verdad que están presentes y que a través de todos esos debates metodológicos clásicos de la ciencia humana esto ha venido recuerden que siempre se vio la parte metodología como un anticipo a la investigación científica sí entonces eso es importante cerramos y continuamos o hay otra opinión Gerardo Yanet a ver sí profe buenos días me oye y cómo no buenos días Gerardo de Chile sí buenos días compañeros espero que se encuentren bien sí profe efectivamente he oído el 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 triste caso que está pasando en Colombia específicamente la frontera este parte de la cultura de la India y y bueno en el contexto social puedo decir que en estudio etnográfico de la metodología podría ser como un estudio de caso es lamentable lo que se vive aquí en Chile en el sentido de que niños de sexto grado ya van hacia el colegio o regresan retornan del colegio a la casa consumiendo drogas específicamente marihuana es cigarrillo y todo aquello y la droga se ha metido específicamente mucho mucho en el núcleo escolar de primaria finalizando primaria iniciando secundaria y es como algo muy normal los chamos dicen bueno un pito es necesario para uno activarse entonces no hay conciencia no hay conciencia en el sentido de de los padres inculcarle a los hijos de que según los estudios sociales y fenomenológicos ha sucedido de que eso deteriora mucho a la humanidad ¿por qué? porque no hay una cultura de consumo sino es una curiosidad latente y eso eso es importante porque se puede hacer un estudio social etnográfico de por qué porque aquí la parte de Chile se está consumiendo demasiada droga a menores de edades están copiando modelos de Argentina de Uruguay donde pues la droga es completamente muy normal y de verdad que en los estudios sociológicos arrojan los psicólogos los psiquiatras los neurólogos que que los patrones se se descontextualizan claro no no hay de verdad no hay de verdad un seguimiento o alguien de Estado o alguien de la nación que se preocupe en hacer estudios de cómo cambiar esas metodologías así cómo cambiar esa forma de vivir entonces bueno yo creo que especialmente con esta materia y con el aporte de la universidad empezar a sumar una investigación sobre estos cambios sociales que se deben dar que se deben dar en la sociedad que realmente lo necesita porque nos estamos deteriorando cada día más como docentes y como padres de familia de familia así es Gerardo mira gracias gracias qué aportes tan interesantes mira cuando tú señalas ese fenómeno fuerte que hay en esa edad corta en los niños a nivel de droga a nivel de todo ello pudiéramos nosotros hablar que al desarrollar innovaciones educativas sí en que podamos hacer innovaciones a nivel docente a nivel educación a nivel familia pudiésemos este correspondiente a normas vamos a decir vamos a poner como normas principios porque está entendida así como que la convivencia es libertad y entonces ahí estamos haciendo unos procesos que no pueden darse dentro de la sociedad qué hacemos los centros de educación los tomamos como para la corrección de conductas los tomamos un doctrinamiento ahí ajá entonces lo tomamos como de corrección de conductas contrarias o perjudiciales para las relaciones interpersonales ya que la educación no se trata solo ¿verdad? no se trata solo sobre metas de lo alcanzable sino sobre lo sustentable también entonces ¿qué nos puede nosotros garantizar? aumentar esa conciencia social que estamos buscando a través de métodos a través de metodología sobre una problemática en este caso esa ¿sí? entonces esos esos procesos estimular políticas preventivas sería importantísimo a través de la educación señalar políticas preventivas en los centros escolares con las bases de por eso por eso por eso doctora es necesario aplicar métodos cualitativos y no tanto cuantitativos claro porque cualitativo me va a arrojar una una matriz donde me va a ofrecer me hace ver los problemas pero a la vez solucionarlos y cuáles son las alternativas de cambio mientras que la cuantitativa es como más cerrada es un sí o un no sí es más es más porcentaje más estadístico pero necesito es hechos y para hechos la cualitativa yo creo que se aproxima más a la investigación que se desea hacer en este caso a esa investigación social que están ustedes viendo aquí esa investigación social si nosotros tomamos lo cualitativo muy bien gracias 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 a ustedes Gerardo muy bien entonces esa teoría es la adecuada que pudiéramos sustentar la educación buscar métodos realmente para estimular políticas preventivas entonces son elementos claves para un servicio público o de educación de calidad dando quizás un sentido de prevención allá ese fenómeno social que existe de droga en los niños pequeños niños de corta edad y buscando quizás una educación para la paz una escuela con una visión de desarrollo social eso es lo que debemos hacer y que o sea en nosotros cuando nos encontramos en estos centros de formación pensamos hablamos queremos deseamos que no queremos dar y solucionar pero es una cuestión de ir a la práctica de aplicarlo de que no quede así en el aire todo esto tan interesante que conversamos sino que cuando vayamos realmente al campo a ese contexto le demos solución entonces por ello por ello es importante por ello es importante que estemos viendo que los los avances metodológicos los debates metodológicos están dados en una forma racional por eso el conocimiento sociológico de entender de comprender lo específico de las ciencias humanas de esas teorías de las ciencias humanas es una etapa determinada para lo consideramos nosotros es una etapa determinada del desarrollo social ese conocimiento sociológico podemos entenderlo también entonces como un método de generalizaciones o de generalización sino lo podemos entender también como el hecho de destacar lo específico lo que nosotros observamos lo que nosotros vemos las realidades las verdades y que lo podemos vincular en primer lugar con un punto de vista importantísimo que es lo que estamos nosotros viendo lo cualitativo ese punto de vista analítico lo que vemos lo observamos lo interpretamos lo analizamos acerca de una realidad comprenderla y por supuesto transformarla tenemos que transformarla entonces durante el siglo XX se ha venido viendo ese debate metodológico de la ciencia entonces en el ámbito de las ciencias sociales humanas se centró en estos aspectos importantes o sea centrado en dos aspectos importantes que es la cualidad estamos hablando de lo cualitativo la cualidad de la realidad de las verdades y la cantidad también porque debemos saber cuánto entonces están ahí esos dos esos dos enfoques cualitativo cuantitativo que nos viene dando fuerza como consecuencia de las discusiones originadas esas discusiones esos debates en la teoría social que fueron dadas por Marx por Durkheim por Weber y eso fue en el siglo XIX estamos en el XXI y todavía estamos viendo ellos esos pensadores eran como así como anticipaban hacían eran hipotéticos cien por ciento y han ido comprobando todo ello entonces Durkheim decía entiende él ha entendido al mundo social regulado por normas por leyes en un orden semejante quizás al mundo natural en el que nosotros nos desenvolvemos en ese mundo natural no transformado con toda la realidad de libertad y respuestas con todas esas ideas sentimientos pensamientos reales y que como es semejante al mundo natural el abordaje de Weber se entiende que vamos hacia el mundo social y que es un mundo caótico miren que estamos viendo fenómenos que ustedes han sacado el caótico los sujetos lo organizan para poder conocerlo los mismos individuos la misma sociedad lo organiza para poder conocer entonces si además de ese contexto sociocultural actual que se enmarca en la sociedad del conocimiento en un mundo globalizado que tenemos cuyos contextos laborales cuyos contextos institucionales van o están diversos están complejos porque la práctica de la investigación la práctica de la aplicación de metodologías de la ciencia o las teorías humanas de la sociología requieren quizás un interés muy muy importante un interés quizás de identificar de irnos a esas perspectivas porque las principales influencias metodológicas que han venido existiendo están dominadas en la actualidad en un contexto de crítico o de crisis sociales en un contexto de las ciencias sociales se viene sosteniendo quizás una idea del pluralismo de ese pluralismo metodológico la metodología es plural en esa coincidencia metodológica que debemos desarrollar y que hacer el uso del método inductivo deductivo hipotético dialéctico el fenomenológico que estábamos hablando el comprensivo el interpretativo porque no hay un solo método o si pudiese existir un método decía decía Kuhn y el método que Kuhn diría es el hipotético deductivo para aplicarlos en las ciencias humanas y sociales el método actual de las ciencias sociales ese es el método si nos podemos saber a Kuhn entonces ahí está metodológica hablando tenemos los métodos como el cuantitativo el cualitativo la explicación es la comprensión de esa realidad la objetividad pero también la subjetividad la neutralidad pero también la participación de cada uno como ente social entonces esos debates metodológicos pudiéramos hablar de políticas públicas programas educativos programas de la de la de la salud mental si es posible porque nos afectan todos esos fenómenos sociales que a través de esos métodos o de esas metodologías clásicas contemporáneas estamos dando nos ponemos a pensar tenemos muchos fenómenos sociales tenemos los ambientales tenemos del arte tenemos de la misma ciencia de la comunicación también de la información del conocimiento del consumo de la cultura entonces en esa forma transdisciplinaria capaz de tomar de alguna forma las áreas más cercanas y darle solución entonces que podemos pensar en que la vida social humana de los grupos escuchen bien la vida social humana de los grupos y sociedades son es una empresa así como cautivadora atrayente y que tiene como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos y esto puede reducirse a dejar un poco los prejuicios que tenemos si nos vamos hacia la investigación social con todo esto que hemos conversado pudiéramos tomar en cuenta que los debates metodológicos clásicos contemporáneos de las ciencias sociales o teorías sociales humanas abarcan métodos abarcan prácticas y también de manera académica también están influenciados en la política en la economía en la religión y sobre todo los procesos formativos que nosotros desarrollamos entonces vamos a darle importancia a todos estos debates de las ciencias humanas a través de una investigación social que facilita el análisis formal y sistemático para comprender el mundo partiendo de la identidad que es la fuente de sentido y experiencia de todos estos fenómenos procesos como la gente como los actores como los actores sociales como gente como persona atendiendo por supuesto un tributo cultural podemos señalar entonces y yo puedo concluir con esto hoy señalan que la globalización y la información en toda esa en eso que estamos procesando haciendo están son derechos de los ciudadanos y que partiendo de estos debates económicos las instituciones del estado y las organizaciones de la sociedad civil pueden basarse en estudiar la cultura la historia la geografía la demografía y toda esa ciencia que en el primer encuentro nosotros lo analizamos bueno hemos concluido hoy el encuentro necesito que entonces podamos dar una conclusión al respecto y darle la evaluación al encuentro porque es siempre importante bien bien profe como finalizando en mis apuntes he colocado que el método social sirve y nos servirá para realizar estudios relacionados conforme al comportamiento humano individual y colectivo maravilloso es importante pues tener bien claro la idea principal y lo que nos enseña cada cada encuentro y este método social pues nos adentra un poco más a la investigación a la cual debemos direccionar desde ahora yo creo que yo creo que la tesis la esa incomodidad en seleccionar el tema se hace en el trayecto del de lo pedagógico para consolidar un poco más el estudio es importante y muchas gracias doctora por ampliar los conocimientos y socializar sus experiencias también y bueno gracias compañeros bueno gracias evalué el encuentro maravilloso verdad si nosotros nos ponemos a pensar en todo lo que llamamos investigación hay hay un paradigma muy bonito dentro de esos procesos metodológicos clásicos que es el paradigma naturalista cuál es el paradigma naturalista que nosotros debemos tener aplicar siempre entenderlo y comprenderlo ese se caracteriza por el alto interés en verificar el conocimiento a través de predicciones a través de hipótesis de cómo predecir que algo va a suceder y luego verificarlo ahí ahí estamos vemos fenómenos entonces lo podemos hacer mira Yanet ahí la luz cuéntenos hola mi profe muy buenos días muy buenos días para todos los compañeros que están presentes en esta clase tan interesante la verdad pues siento que el tiempo es como muy reducido sí señora y pues uno como que mira y uno como que ay venga vamos a interactuar más vamos a conocer más vamos a indagar más y eso lo bonito en cuanto a la a la parte de educación ¿no? que a medida que usted va estudiando va formando se da cuenta que el conocimiento que hoy se tiene no es tan suficiente para enfrentar la realidad el contexto me llamaba mucho la atención como los dos los dos contextos tanto Colombia el profe Javier explicando su contexto social y el profe el de la India explicando su contexto social y yo creo que cada ser humano vive como una en su diario vivir enfrentando a realidades muy muy diferentes pero cada quien busca de su manera desde el punto de vista de su entorno social busca una manera de salir adelante o sea uno mira esa parte de salir adelante de proyectarse así es uno está en un entorno uno está en un entorno y dice bueno es que yo no puedo salir adelante pero no desde que uno tenga una proyección de vida uno dice uno es capaz de salir adelante y eso es lo bueno de la parte de investigación porque si yo indago más busco la respuesta de esta necesidad que hoy se me está presentando y profe muy agradecida con con su con su con su su enseñanza de verdad muy contenta y como le decía la vez pasada de pronto en el interno profe me gustaría que nos siguiera dando muchas cátedras más gracias 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 de verdad que sí por ese reconocimiento Aida por allá me estás alzando la manito sí buenos días para todos de dónde viene de dónde está Valle del Parque Valle del Parque Colombia bienvenida Aida para dónde se me fue Aida para dónde se fue cuéntenos se le cayó la llamada seguro Aida Profe yo quiero intervenir mientras la compañera se activa sí sí profe profe pues yo analizando pues lo que se dijo al principio y los compañeros que hicieron unos aportes muy muy interesantes todo porque uno se ubica a nivel global ya ya no tiene una mirada uno local sino global y compañero de Chile compañero de la India la compañía mi compañera Jané cada uno tiene como su forma de mirar ese ese mundo en que estamos desenvolviendo y y tú decías algo muy importante y yo no lo había notado en en el discurso que yo hice inicialmente y es el el de proponer qué hay para de pronto solucionar dicha dicha problemática sí y pienso que en en uno en el que hacer pues anda también bueno por ti gracias Javier gracias mi amor a ver ya me están ya me están diciendo que me quedan cuatro minutos caramba aquí con la conexión bueno este les comentaba que yo vivo en Valledupar Cesar un municipio de Colombia bienvenida trabajo en la zona rural y por eso quizá la conexión está mala en este momento estoy desde el colegio conectado entonces me parece muy importante el debate que se ha hecho en el día de hoy acerca de las ciencias humanas y la investigación social y considero especialmente que para hacer investigación social se necesita principalmente enfocarse desde la metodología cualitativa yo no puedo enfocarme en lo cuantitativo cuando lo que voy a investigar son sucesos sociales son precisamente esa parte humana o sea no puedo decir que un estudiante mejoró 20% en su comportamiento a través de un método cuantitativo o sea el método cuantitativo o el enfoque cuantitativo nos limita mucho la parte de la investigación social pero siempre he tenido como un pensamiento de que hay como cierto por decirlo de alguna manera y quizá voy a ser un poco dura cierto desprecio por la investigación desde el enfoque cualitativo o sea hay muchos investigadores que consideran que el método cualitativo es muy subjetivo que no permite unos resultados como quizá tan objetivos como consideran los los que se inclinan por la investigación desde desde lo cuantitativo entonces hay como que de pronto desde las ciencias exactas es muy fácil investigar desde el método cuantitativo pero desde las ciencias humanas y desde la investigación social preferiblemente tenemos que irnos por lo cualitativo sin embargo y ahí tengo una inquietud si es posible que en la universidad uno pueda hacer investigación desde lo cualitativo porque es que cuando uno va a una universidad y le asignan o si la universidad le asigna un asesor de tesis todos quieren que uno investigue desde lo cuantitativo o sea son pocos realmente y por la experiencia que he tenido son pocos los asesores de tesis que cuando uno le habla de hacer investigación cualitativa o sea lo aceptan de manera agradable incluso uno les propone hacer investigación cualitativa y arrugan la cara o sea ponen pero ay es que ese no es mi énfasis ay es que ese no es mi fuerte le terminan a uno desbaratando todo lo que tiene pensado y termina uno por hacer una investigación a medias o sea a medias es que entonces bueno vamos a meterle un pedacito cuantitativo y otro pedacito cualitativo y ahí vamos cuadrando entonces si tengo esa inquietud muy importante este tipo de debates pero debemos tener claro que la investigación social desde las ciencias humanas siempre tendremos que fijarnos más en el enfoque cualitativo y no cuantitativo profe silencio el micrófono si ya dejé de hablar estoy escuchando ajá no pero ustedes no me escuchaban Aida porque tenía así ok mira mira Aida es importantísimo lo que decías de esa de esa investigación social donde el enfoque cualitativo es que debemos hacerlo porque todas las verdades que nosotros podamos obtener tenemos que analizarlas si tenemos que interpretarlas tenemos que darle ese valor esas cualidades por eso hay dos aspectos importantes dentro de esos procesos de investigación social dentro de esa metodología dentro de esos debates que es la cualidad y la cantidad deben estar presentes se puede hacer una investigación mixta casualmente cualitativa claro entonces todo eso debemos hacer bueno mis hijos de verdad gracias propia Aida por ese aporte maravilloso Javier Gerardo Rafael Yanel por aquí tengo a muchas personas bienvenidos todos 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 y vamos a darle el final a esto que me dicen la ciencia es la estética de la inteligencia lo digo gasto bachelard una muestra de lo que nuestra habilidad puede crear este es el resumen de todo lo que hoy hemos conversado esta es la síntesis esta es la conclusión a través de gasto bachelard la ciencia es la estética de la inteligencia a través de la investigación a través de la ciencia a través de aplicación de métodos a través de esto nosotros con nuestra habilidad podemos crear muchas situaciones así que bienvenidos todos que tengan un fin de semana complacida grandemente gracias por esa participación aporte intervención ideas propias nuevas gracias 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 muchachos de verdad para mí es un gustazo compartir con ustedes nos vemos el 29 con el favor de mi Dios para el cierre si gracias profe ya que era la primera tarea es un enunciado súper interesante es un análisis de tres cuartillas háganlo está para que ustedes puedan inscribir puedan inspirarse pueden hacer sus propias ideas les gustó esa tarea esa tarea donde está en la plataforma de cada uno de ustedes mi amor la observaron ya no han entrado en la plataforma no la han visto si mi profe ya esto por ahí está lo que hay que hacerlo en la investigación ok entonces para que vamos y empiecen a desarrollar porque ya esta semana coloco la segunda le damos la tercera clase coloco hago evaluación sin problema entrego calificación ok bueno mi señor feliz fin de semana ajá por ahí igualmente gracias 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 de verdad que sí gracias gracias bueno mariana arcisa bienvenida mariana arcisa también bienvenida bienvenida gracias maria bueno buenos días buenos días maría bueno compañero bienvenidos al instituto de estudios superiores de investigación y posgrado y es bendita al conocimiento bueno gracias gracias amén amén yanet yanet rafael mariana arcisa javier gerardo y rafael bueno hasta luego que dios me los bendiga hasta luego me board i i i i i i i i